10. Sura pasión por el deporte. Ni renuncio yo, ni ellos me están echando, ¿no? Fue un término de contrato y es donde no hubo renovación. Profe, desde Potosí se informaron que hubo una discrepancia con un jugador alessandrini. No, no, mentira, mentira. Totalmente mentira. Eso no, desde Potosí no. Lo dijo un periodista, un tal Uyuni, un bigotón, ¿no? Un sorete, porque es un sorete, porque le dan letra, sorete porque le da letra a otro sorete. Perdón que hable así, pero jamás, jamás, jamás. Sí, obviamente, pudo haber en el partido, cuando lo han expulsado, un reto, pero todo, obviamente, asintió, pidió, pidió disculpas a los compañeros, pero eso de él o yo es totalmente falso. Por eso, bueno, nos reíamos juntos, ¿no? Con Cristian, es el curador del equipo, pero jamás, ni con él ni con nadie. 10. Sura pasión por el deporte.